Aquí se escribe la historia, un programa de contenido con el más alto sentido crítico y realista del acontecer en Guanajuato. Contamos con Margarita Arenas Gallardo, contamos por ahí con Alejandro Barro, que parece ser que ha cambiado un tanto cuanto su punto de vista a este respecto. Y por ahí también se había enlistado en estas aspiraciones Roberto Contreras, el doctor que fungió como director del Instituto Estatal de Ecología en el sexenio anterior, cuando Juan Carlos Romero Gix era gobernador. ¿Cómo va este trabajo que está haciendo usted? De hecho le recordamos, pues frente a la presidencia municipal, desde que inició su gestión como diputada federal, pues ahí en una mesa de gestión, sabemos que ha estado muy en contacto con la población de Guanajuato, sabemos que está muy en contacto con la militancia del partido. ¿Cómo ha pulsado usted el desarrollo de esta aspiración que usted tiene para cumplirse en la candidata? El partido Gerardo Trujillo, con quien pues tengo muchos años de conocer, desde que su padre fue candidato a la presidencia municipal en 1997 y del cual yo formé parte en su planilla como regidora suplente. Pues desde entonces nos conocemos Lalo y yo, bueno todo el mundo lo conocemos como Lalo aunque es Gerardo, entonces desde allá nos conocemos. Y pues también es cierto decirlo que tal vez no somos tan amigos como Margarita y él se ve que son, sin embargo yo tengo mucha confianza en que el tema del trabajo, el tema de la preparación, el tema del trabajo político también, más allá de la parte profesional y sobre todo el trabajo que se tiene y ya en un momento dado el arraigo que se tiene en la sociedad, sean valorados dentro del cuadro que se tenga que ver de los candidatos, los precandidatos. También tengo mucha confianza en que sea una elección entre panistas, en donde realmente podamos debatir con ideas, podamos decir qué es lo que queremos para Guanajuato y también de una u otra forma que también se pueda medir el posicionamiento que tenemos ante la sociedad de Guanajuato. Tú lo acabas de decir bien, yo tengo ya bastantes años, no nada más de trabajar desde el punto de vista político, sino antes de estar yo en la política, yo ya venía trabajando mucho en el sector social, tanto en el Colegio de Contadores Públicos, fui presidenta del Colegio de Contadores, fui la primera presidenta del colegio como mujer, no había habido presidentas del Colegio de Contadores Públicos, en asociaciones como, yo soy fundadora del Banco de Alimentos de Guanajuato, y en asociaciones civiles como Cúbrenos con tu manto de la Basílica de Guanajuato, en el Club de Leones llegué a tener también cargos, y presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela de Mi Hijo durante dos años, de Kinder, Primaria, Secundaria y Preparatoria, o sea, finalmente, pues ese tema me ha dado la oportunidad de tener mucha cercanía con muchos sectores, con mucha gente que al final de cuentas me ha visto trabajando, no nada más en la parte política, luego después, ya yo en mi trayectoria profesional, ya estando yo en la iniciativa privada, yo siempre trabajé en la iniciativa privada, desde mi despacho, siempre, pues, buscando sacar el sustento en base a mi profesión, para lo cual me había forjado mi mamá, entonces, pues, de allí me involucro en la política, y poco a poco he ido avanzando, desde haber sido contralora municipal, regidora un tiempo, luego me fui a trabajar al Congreso del Estado, como directora de administración del Congreso, como la directora de administración del Grupo Parlamentario del PAN, ahí estuvimos cerca, ahí estuvimos cerca, y directora de auditoría del órgano de fiscalización, que en aquel tiempo contaduría mayor de Hacienda, me fui a una campaña, antes de eso, luego me fui a una campaña, donde afortunadamente gané para la diputación local, luego ahorita siendo diputada federal, pero no nada más el tema es decir que se trabaja, y nada más, sino también dar resultados, y me parece que de todas las gestiones en las que yo he estado, siempre he puesto mi granito de arena, para que las instituciones se fortalezcan, y para que se vea realmente el que Ruth Lugo pasó por allí, entonces, yo tengo, por ejemplo, recuerdos muy interesantes de cuando yo fui contralora municipal, porque fue la primera vez que había el contralor propuesto por la primera minoría, y que lejos de tener atrás de mí una bandera política, como era Acción Nacional, aún cuando yo todavía en ese tiempo no era precisamente militante de Acción Nacional, finalmente yo estaba encabezando, y llegaba allí con una bandera que era Acción Nacional, puse por encima de mi corazón azul, mi trabajo responsable, y del cual el licenciado Luis Felipe Luna, que en aquel tiempo era el presidente municipal, no dejará mentir que yo procuré contribuir con la administración municipal para fortalecerla, porque a mí me interesaba más que golpearlo, políticamente me interesaba más que se cuidaran realmente los recursos, y que se aplicaran en las obras y acciones, y fui la primera contralora municipal que salió a la calle a revisar las obras, y la gente desde entonces se acuerda que yo salía, y veía que el constructor estuviera haciendo bien la banqueta, y que efectivamente se estuvieran llegando los recursos de las becas a los niños, por los recursos de Ramo 33, por ejemplo, y ahí fue mi primer contacto con la sociedad, Pero mira, ahorita atando cabos, qué interesante la eventualidad, de que en un momento dado tú te enfrentaras al licenciado Luna, en una elección, Posteriormente en una elección, Claro, claro, yo creo que pudiera ser una elección de altura, sobre todo de respeto, y que siempre he tratado de hacer, yo jamás me he desgastado con mis adversarios, yo siempre he hablado de mi propuesta, no puedo perder el tiempo en un meeting político, o en un tiempo aire como ahorita, en estar desgastándome y hablando del otro, atacando al otro, cuando en realidad yo lo que tengo que hacer es decir lo que me gustaría, o lo que quiero hacer, en este caso, en mis campañas anteriores, entonces finalmente el tema de los otros, pues que ellos son los solitos se defienden, tampoco soy dejada, cuando me buscan me encuentran, y entonces también finalmente voy a hacer valer lo que en su momento sea, y así ha sido, entonces pues como Contralora te digo, puse los primeros buzones de quejas y sugerencias, para que la gente dijera si le gustaba o no le gustaba la publicidad, eso fue un espacio. Entonces permítanos cambiarte tu micrófono, para mejorar un poquito ya el sonido, Ya se cansó el micrófono, y se le acabó la pina. Entonces, pues como Contralora, les comentaba que yo puse los primeros buzones de quejas y sugerencias, para que la gente se sintiera escuchada, siempre he creído que el tema de la sociedad, tiene que ser muy importante para las decisiones del funcionario, y las decisiones en este caso del diputado, yo me jacto de decir que las propuestas que yo he hecho en el Congreso Federal, y las que hice como diputada local, no eran ocurrencias de root, era el haber escuchado ya a la sociedad, cuando fui diputada local se me facilitó mucho más reunirme aquí, por ejemplo con el Colegio de Abogados, con el Colegio de Notarios, con el Colegio de Contadores, para poder escuchar su sentir, en el momento de cuando estaba una iniciativa de ley, en el tema federal me ha sido un poco más difícil, sin embargo no hemos dejado de escuchar a los que van al Congreso, también hablando como agrupaciones, como asociaciones, y hemos escuchado, yo he estado en reuniones con la Cámara de Comercio, con la Canacintra, e incluso fui propuesta para el premio Lagi, la Canacintra 2011, por mi propuesta de reforma fiscal, entonces yo he tenido mucha cercanía, tal vez a nivel local un poco menos, pero a nivel federal sí he tenido ese acercamiento, porque para mí el tema de lo que opina la gente, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a representar a una sociedad que confió en nosotros, y que aparte cree y creyó en nosotros. Claro, estamos convencidos, diputada Luis Miguel, que ser alcalde de Guanajuato Central de la Talacho, aventablemente hay muchos perfiles políticos que desconocen, no es su caso porque usted ya fue contralor municipal, regidor, ha estado en contacto con la Administración Pública Municipal, pero hay muchos perfiles políticos en la localidad que luego desconocen verdaderamente de qué se trata de ser alcalde, y ser alcalde es prácticamente alguien que lo sigue su trabajo hasta el baño, la verdad es un trabajo muy sacrificado en ese tenor, hay que tener una disposición plena, y sabemos que usted jala parejo con la gente. La verdad le reconocemos porque hemos tenido conversaciones con muchas personas de aquí de Guanajuato, a quien usted está apoyando y ha apoyado, y mire pues le entrego esta llamada de la señora Guadalupe Macías, dice esta persona comenta que si la diputada le pudiera ayudar a encontrar trabajo, ya que la situación está muy difícil. La verdad, le pasamos aquí los datos de la señora Guadalupe que se comunicó con nosotros, y esto nos da pie a hacer la reflexión de, concretamente diputada, ¿por qué sigue creyendo usted en Acción Nacional? Si puede compartir con nuestro teleauditorio esta reflexión, porque como todos los partidos políticos hemos visto, sobre todo en el Estado, después de 20 años en que ha gobernado Guanajuato, pues ya hay deterioro. Hay personas que asocian Acción Nacional con adjetivos que antes se le daban nada más al PRI, como corrupción, concretamente, debido a varias auditorías que se han dado a conocer en el seno del Congreso del Estado. Pero también hay cosas buenas. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? ¿Por qué le sigue creyendo Acción Nacional, diputada? Bueno, yo nací en la política en Acción Nacional porque me convencí de que primero tenía que participar. Es muy fácil en cafés o en restaurantes acabar con el de enfrente, con el gobierno, sin realidad construir, sino solamente criticar. Cuando yo me vi en ese papel de solamente ser una mujer crítica, pero no propositiva, llegó un momento en que dije no, o sea, si yo quiero que cambie, yo tengo que actuar y entonces para eso tengo que involucrarme en la toma de decisiones y entonces de ahí mi decisión personal de buscar estar en un partido político. Desafortunadamente, no teníamos un muy buen sabor de boca con quienes estaban gobernando en aquel entonces, no a nivel nada más municipal, sino a nivel federal. Entonces, en realidad, lógicamente no me sentía yo nada para nada identificada y busqué, encontré, busqué primero y encontré después mucha empatía con los principios del Partido de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional, como muchos partidos, como todos los partidos, creo yo, tienen su filosofía, su ideología, sus plataformas y sus proyectos, sus doctrinas, que finalmente los humanos, con nuestras acciones, con nuestros errores, venimos a desvirtuar lo que realmente se proponía en un inicio por parte de los partidos políticos. Mi caso, lógicamente, es el de creer en el Partido de Acción Nacional, porque realmente los valores que promueve, los ideales que persigue, los vamos a seguir persiguiendo mientras no realmente seamos ciudadanos responsables y que seamos títeres o que no seamos individuales, sino que formemos parte de olas, de corrientes, de tribus, de corporativismos. O sea, no. Acción Nacional, y yo no creo en esa parte, por eso yo estoy muy confiada a que si nos vamos a una elección dentro del Partido de Acción Nacional en el municipio, mis panistas, los militantes activos de Acción Nacional sabrán valorar los perfiles, la trayectoria, la personalidad de cada uno de los contendientes y sabrán elegir la mejor o el mejor candidato para salir a la calle a conquistar almas y a mover ciudadanos para hacer un mejor Guanajuato. Entonces, yo sigo en Acción Nacional, porque nací en Acción Nacional, porque Acción Nacional habla mucho del tema de ciudadanía, porque es mover almas y es mover ciudadanos y convencer ciudadanos. Entonces, creo que esta parte es algo muy importante. Sin embargo, Guanajuato Capital, siempre hemos visto que elección tras elección da sorpresas. Y una alternancia permanente. Exactamente, pero la alternancia no es necesariamente del tema de partido, es de personas. Y yo considero que aquí, independientemente de la parte de partido, el tema de persona, el tema de arraigo, el tema de trabajo, creo que yo puedo aportarle mucho a un movimiento ciudadano, porque yo nací, soy antes, Ruth Lugo es antes de ser pan, porque no nací adentro de Acción Nacional, no tengo ascendientes en el partido, yo no llegué allí porque mi mamá me llevara al pan, ni nada por el estilo, sino fue un convencimiento personal. Entonces, creo que ahí se puede combinar perfectamente el de tener para mí un buen partido, que me respaldara, pero también un trabajo que yo ya traigo desde hace muchos años con Guanajuato. No quisiera verme, como te diré, excluyente para todos los que no han nacido en Guanajuato. Pero sí ser cuervanense es un privilegio, ¿no? Pero finalmente el hecho de que nací en Guanajuato, de que yo corrí en sus callejones, de que mi mamá tenía un negocio de comida en la presa de La Hoya, de que he vivido las tradiciones de las fiestas de la cueva, de que yo he estado viajando en autobús urbano durante toda mi carrera. Y aquí tiene su casa en Guanajuato, ¿no? Yo vivo en Guanajuato, yo soy de Guanajuato, y tengo muchos amigos en donde quiera, en todos los sectores de la población, desde que… de toda la vida, ¿no? Bueno, es más, los choferes de los autobuses urbanos, pues fueron mis compañeros en la primaria, toda la vida les he saludado al que surta el gas, al que vende los billetes de lotería, a los que están en el mercado hidalgo. Pero finalmente saben quién es Ruth, y yo también sé quiénes son ellos, ¿no? Diputada, sería el mejor método para que el PAN elija a su candidato en Guanajuato, una elección interna, porque se ha hablado en los últimos meses de este asunto de la designación, huele mucho al dedazo priista aquel, con el que nos amaneciamos cada sexenio y cada trienio hace algunos años. El destape, exactamente. Y bueno, Acción Nacional fue uno de los partidos políticos, el PRD también ha hecho sus pinitos en estos términos, de hacer elecciones internas, procesos competidos, donde la mitancia pueda decidir. ¿Cuál es el mejor método para que el PAN elija a candidato en Guanajuato a presidente municipal? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es muy satisfactorio salir de una elección interna. Yo de la Diputación Federal vengo de una elección interna, de la Diputación Local también. Fue una indicativa porque no había contendiente. ¿Tú no has sido designada? Nada solamente en aquella elección del 2003, mi designación vino por parte del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional, que en base, me acuerdo que en aquella ocasión, Gerardo de los Cobos, que era el presidente del partido, me habló y me dijo, Ruth, de todos los militantes de Acción Nacional, la que mejor perfil tiene para ser candidato a diputado federal eres tú. ¿Aceptas la designación? No la busqué Luis Miguel, me hablaron para decirme que si quería ser candidata a diputada federal y salí a la calle y desde entonces empecé a conquistar almas. Perdí por 927 votos, 500 de Silao y 427 de Guanajuato, que me fueron negados en las casillas de la cañada, porque finalmente en comunidades y en colonias… Ahí se fue bien. Sí, sí me fue bien. Pero esa parte, bueno, finalmente fue un aprendizaje y me parece que eso nos enseñó a fortalecer, ¿no?, a fortalecernos. Sin embargo, en las dos elecciones posteriores, el voto diferenciado para su servidora ha sido algo que me gustaría mucho destacar, porque más allá de que los candidatos, desde esa elección del 2003, por ejemplo, mi diferencia contra quien ganó fue de 927 votos, te digo 427 en Guanajuato, cuando el candidato a la presidencia municipal, la candidata en aquel tiempo, perdió por 3.500 votos. Hay un voto diferenciado. La gente vota, no pan, 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 o brin, 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 si no, no, no. Vota por la persona y eso para mí ha sido muy satisfactorio, porque elección tras elección, yo tengo un voto diferenciado, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, en donde puedo distinguir perfectamente en dónde estoy mejor posicionada, en dónde me quieren más. Y bueno, la muestra de la elección pasada fue que nuestro candidato a presidente municipal pierde, sin embargo, tanto el diputado local como su servidora ganamos, pero no ganamos nada más porque Dolores Hidalgo nos ayudó, me ayudó a mí, sino también yo gané Guanajuato Capital. Sí, claro, Guanajuato Capital sí la gané, independientemente de los votos que me suma al distrito. Claro. El caso es eso, finalmente habla y dice de lo que Ruth Lugo ofrece para poder salir a la calle en una posible elección, bueno, más bien en una latente ya elección, pero en donde yo pudiera ser la candidata de elección nacional, ¿no? Porque considero que sí puedo abonarle mucho a llegar, porque finalmente ya traigo ese trabajo, ¿no? Una trayectoria política. Pero sobre todo ese voto diferenciado que es, eso es muy gratificante, mucho muy gratificante. Mucha madurez del votante guanapateño. Exactamente, exactamente. Sí, la verdad. Y que en su momento, digo, yo en la elección pasada, aspiré también a ser candidata a la presidencia municipal, sin embargo, en su momento me dijeron, no son las condiciones, ¿por qué no buscas algún otro espacio y se da la oportunidad de que salga un candidato de unidad, que en este caso fue Daniel Chowell, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo en su momento dije, va, muy bien, entonces me voy a jugar la diputación federal, ¿no? Sin embargo, creo que ahora sí merezco yo una oportunidad de que como mujer, y como gente de arraigada en Guanajuato y nacida en Guanajuato, se me dé la oportunidad de poder demostrar lo que podemos hacer en esta conjugación de ser un ciudadano, lógicamente con una bandera de acción nacional, ¿no? Entonces, me gustaría mucho ser la segunda presidenta municipal en Guanajuato en su historia. Yo, la primera presidenta municipal fue doña Elisa Luna Polo, yo estaba saliendo de la escuela primaria en 1979, cuando por ahí ella era presidenta municipal, y de allí para acá no hemos sabido, no hemos conocido lo que es el toque de un, desde el poder ejecutivo, de darle la solución a los problemas de Guanajuato, ¿no? Entonces, yo no le tengo miedo a trabajar, porque siempre he sido muy chambeadora, desde muy temprano hasta muy noche. Entonces, ayer precisamente, ahorita que estabas tocando, Porras, ese tema de salir a la calle, ayer salimos después de la misa de mi mamá, nos dimos una vuelta por Guanajuato, pasamos por la calle de Positos, y vi que andaban en este… no estaban rayoneando, sino que estaban las calles de algunas casas de Positos con el grafitis, ¿no? Sí, así es. Y qué feo, qué feo es. Entonces, le dije a mi hijo, pero, o sea, esto no lo vería, no me gustaría, y casi, casi yo andaría atrás de los grafiteros buscando la forma de cómo sancionarlos, pero también de cómo inmediatamente de que apareciera eso, al día siguiente desapareciera. Creo que Guanajuato se lo merece, pero sí se necesita una supervisión directa de estar en la calle y de estar vigilando que esté limpio, que el alumbrado funcione, porque son las cosas más sensibles de la sociedad. Los demás temas, el tema del empleo, incluso el tema de seguridad, les corresponde también compartirlos a otros niveles de gobierno. Sin embargo, el tema del alumbrado impacta hasta de cómo te sientes, te sientes vulnerable a la hora de que está apagada la luminaria, y dices tú, híjole, igual y ahorita pasando me jalonean, me agarran, me arrebatan, me pegan, me quitan, me roban, ni hay nadie. Pasas por allí y ni hay nadie, pero el sentimiento de vulnerabilidad que te dio, está allí, entonces hay que cuidar que el tema del alumbrado, hay que cuidar que el tema de la limpia, hay que cuidar el tema de la obra pública, desde luego el tema del agua potable, el tema de la obra pública, el tema de nuestra carretera panorámica que dejamos que fuera invadida por todo y por todos, que perdimos un gran espacio turístico de… era la carretera escénica, escénica, ¿por qué? Porque desde ahí se veía como Guanajuato, como una escena, y poco a poco le hemos ido perdiendo, hemos ido descuidando muchas zonas, hemos dejado que crezcan sin que generen realmente un desarrollo para la gente, para que viva cómodamente. Duermen allá, pero vienen al mercado, vienen a la iglesia, vienen a sus servicios municipales a pedir obras o pedir acciones, y todo el mundo viene al centro, todo el mundo viene al centro, todo el mundo viene al centro, y el centro histórico congestionado de autobuses foráneos y de tráfico, y de autobuses que invaden todas las calles. No sé, Guanajuato hay que darle… Una atención especial. Una atención especial y posicionarlo como lo que es una joya. Ruth, estás muy entusiasmada, pero ya se te olvidó que tienes un compromiso. Ustedes me dijeron que me quedara más tiempo. Y te lo agradecemos muchísimo, porque sabemos que vas a llegar un poquito tarde allá a tu compromiso en la ciudad de León. Y pues te queremos agradecer tu presencia el día de hoy con nosotros, y desearte mucha suerte. Yo espero que los panistas se van a dirimir sus competencias internas. Curiosamente, la situación nacional se parece mucho a la local, ¿no? El PAN con varios precandidatos, el PRI visible, nomás hay uno, que yo sepa. El PRD ni siquiera. Entonces, ¿qué está pasando? Pareciera que el juego interesante al interior de los partidos está en el PAN. Yo no sé por qué, pero así se está dando. Ojalá que sepan ustedes encontrar la mejor vida. Porque sí nacimos. O sea, es un partido realmente democrático y creo que así lo tendríamos que sostener como un partido totalmente democrático. Es muy cómodo llegar por el tema de ir solito. E incluso déjame decirte que es muy desgastante llegar después de una elección interna. A mí me pasó en la candidatura a la federal. Ya cuando salía la candidatura a la calle, híjole, Manu, yo ya venía de haber… Es que es competencia. Yo ya venía cansada de la competencia interna. Y tienes que hacer la famosa operación cicatriz y bueno. Ah, claro, y de sumar y de todo eso. Entonces, pero finalmente, bueno, pues creemos en eso y les digo que yo confío mucho en mis autoridades estatales, en que así sea y bueno, y si fuera una designación, pues tampoco voy a quitarme para que si fuera yo la designada, pues lógicamente me daría mucho gusto encabezar un proyecto de unidad dentro del Partido de Acción Nacional, desde luego, para que esto pudiera ser. Entonces, pues yo estoy en la mejor de mis disposiciones. Gracias, ¿no? Diputada, antes de que se vaya, un saludo a la diputada Ruth. Felicidades de parte de Moy. La mando a saludar Moy. Muchas gracias. Diputada, es posible entonces recuperar la belleza de Guanajuato y la tranquilidad. Claro que sí. Nos vamos con esta reflexión de la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez. Muchas gracias, diputada. Y nuevamente le transmitimos nuestro pésame por el lamentable fallecimiento de su señora madre, una persona muy querida aquí en Guanajuato Capital. Gracias. Regresamos, regresamos dentro de unos segundos a aquí se escribe la historia. No le cambie. Le invitamos a que continúe con nosotros después del corte.